Música Son las personas que queremos Lo más importante se van a nuestra familia y nuestros amigos Pero lo sabemos de fondo Porque vamos demasiado rápido Y solo cuando la vida nos da un golpe Entonces nos paramos y eso nos ha pasado a todos Nos pasa nada, o por decirse alguien que ha ocurrido Que a raíz de un acontecimiento traumático Se ha parado y se ha puesto la cabeza Y ha dejado de ir con cuello sin cabeza Y entonces te das cuenta de lo que la vida es prioritario Y lo que era una chorrada Nos damos cuenta de lo que es importante muchas veces cuando es tarde Y es una frase que hemos oído 150 veces Pero el problema es que la hemos oído 151 Somos normales y de tan normales Nos hemos vuelto que somos menos bien Que normales, desquiciables, desequilibrados Según los expertos Debido principalmente a que hemos percibido de vista Lo que es importante en la vida Hemos percibido de vista lo que es más importante El estado de ánimo que tú tienes Lo puedes cambiar Lo puedes mejorar De hecho hay una máxima que dice Que tú tienes el estado de ánimo que quieres tener Que tú tienes el estado de ánimo que quieres